Con los protagonistas de la película presentes en la alfombra roja, se presentó el largometraje mexicano en competencia Manto Acuífero del director Michel Rowe en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Además de mostrar el entusiasmo por su obra, el director de la cinta, Michel Rowe, destacó el talento de Sofía Macías. Un sueño, una gran suerte de tener. Es una actriz, no es una niña, es una actriz, pero de lo más profesional. Ensaya, se sabe a sus líneas mejor que a los adultos. Muy bien. Mientras tanto, la talentosa niña Sofía, protagonista del filme, compartió su experiencia en esta cinta. Es muy lindo, es muy divertido, creyendo, es el de Michael Rowe. Tania Arredondo, quien interpreta a la madre, comentó el argumento de la historia. La gran lección que tiene esta historia, cómo a los niños les afectan las decisiones que tomamos los adultos de repente muy a la lucheta. Sobre todo lo que se trata de separación familiar, cultura, divorcio, cómo los niños viven en este entorno familiar tan doloroso. Los productores de la cinta elogieron la importancia del Festival Internacional de Cine de Morelia. Morelia yo creo que es el festival más importante ahorita en México. En Canana siempre es muy bien recibida en este festival. Entonces creo que es una gran ventana para esta película y estamos muy agradecidos. Manto Acuífero trata el tema de una separación sentimental que vive una pareja y es vista a través de una niña. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV.